y hola buenas a todos hoy volvemos con más super mario rpg estamos en el live stream en el a ver voy a hacer un allí sí ahí en la otra parte para allá al final de toda la interfaz hay un está la dirección del tweets tv del live stream y si queréis pasaroslo a ver los viernes normalmente a lo mejor algún viernes no pero suelo anunciar si algún viernes no voy a poder suelo anunciar si hay live stream o no pero vamos que normalmente todos los viernes a las seis de la tarde hora española se hace esto y vamos a continuar por donde lo dejamos terminamos por el terminamos el murron kingdom este a ver esto lo voy a bajar un poco porque se oía bien pero a mí me rayaba un pelín la música todos los jodéis vale la última vez conseguimos la primera pieza de la estrella en el en el reino champiñón y poco más no pasaron varias cosas pero eso si lo queréis verlo porque se está de mierda porque porque cada vez que paso por aquí me hace saltar con un estúpido si ya lo hemos visto 50 veces si en el en este juego había una batalla bueno es un poco pero bueno es un poco spoiler pero que tampoco pasa nada hay una batalla que está inspirada en final fantasy y si le vencía salía la música de victoria me parece del final fantasy ahora bueno lo que nos quedamos por hacer hablamos con el canciller y toda la pesca teníamos que ir al asqueros y que los sigues creo que eran las alcantarillas quiero no se recuerdo si era quiero o quiero 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 más para allá espera un momento he llegado a la parte ya en la que no está por aquí fueron por donde vine la otra vez tengo que ir para acá vale aquí los alcantarillas vamos a ver porque decidí yo creo la otra vez poner la voz de me decís que le pusiera la voz de grullo a a los toads pero es que no no sé si me pegan no sé si me pega la voz de grullo en los toads pero para malo yo creo que sí podría venir bien seguramente larga la voz de parpadez luz le haga la voz de grullo a a malo ahora que me es que en una vez que me quiero poner a hacerla ya es que no me acuerdo cómo era o sea lo he visto antes hace un momento cómo se hacía nada ahora no me voy a acordar sobre todo más que como te voy a traducirlo así al vuelo va a ser un poco desconcertante pero vamos a ver vamos a ver no me acuerdo la presión me puede ay qué sudor momento momento esta es la enterada vale si era así era súper no sé mordiéndome la lengua con los carrillos el abuelo dice que velome quien quiera que sea que espérate creo que me salta una frase probablemente está un poco oscuro aquí abajo eso está entonces está de atento dios no uno no veo chat no vale bajas por aquí o esta parte yo creo que era un poco la más coñona del juego un poco voy a guardar solo porque si por esto vamos a hacer una cosa vamos a guardar en el segundo slot no vaya a ser que pase algo la partida se pierda que no sea la primera vez que me ocurre algo así cuando estoy grabando un juego así que vamos a tener una una partida guardada de repuesto un punto de guardado por detrás o sea un un live screen por detrás no vaya a ser que haya que repetir alguno bueno esta partida la verdad es que era bastante bastante coñona leer cómo entra vale parte un momento está me están explicando cómo entrar a la tubería pero he entrado antes al principio antes de tener que dar yo no no lo ha hecho el vídeo bueno tienes que darle para abajo si le das a varios botones a la vez no sea capaz de entrar para volver a entrar al a la tubería salta afuera y vuelve a intentar o sea que sí que se le diga que al lado izquierda-derecha izquierda-derecha o algo así se le doy para abajo no debería poder entrar pero ha entrado ande que tenemos saco juego a ver es no recorre esto recuerdo que era un era un laberinto y hay siempre múltiples opciones de por dónde entrar nunca recuerdo cuál es la opción buena entonces como que vamos a ir al azar y lo que sea será lo bueno es que si me pierdo por aquí siempre hay enemigos que luchar y sus son niveles que subo así que tú 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 va a ver yo me he cubierto bien los golpes cronometrados lo más difícil es cubrírselos porque cada enemigo lo hace de un puto ritmo distinto y no hay forma de que me acuerde nunca a mí me ha hecho bien A ver, si matamos al Gran Duyón, tal vez Si priorizamos Vale, Malou, tú estás de adorno ahora mismo Mierda Veneno Este juego, de todas formas, me parece que era bastante Era bastante Olvidadizo, digamos En cuanto sales de la batalla Por ejemplo, yo creo que el veneno te lo Te lo cura automáticamente Aunque me parece que lo vamos a tener que comprobar ahora Termina con él Sí, mira, yo creo que se han curado el veneno Porque sí, me han dado agua pura Que no sé para qué sirve Espera, espera Status Ah, no, status me muestra Las habilidades especiales Las habilidades que tiene y todo eso, pero no Voy a comprobar que hace agua pura Ya que estamos Mata a los fantasmas, ah, vale Era un objeto especial de estos que me parece que he matado a los fantasmas de una Vamos a enfrentarnos con todo lo que veamos Y ya está ¿Ves? No tienen veneno ahora El juego, la verdad, es que es bastante Bastante olvidadizo Ah, mía, otra vez No, ya ha ganado Otra rata A ver, mataré Haré una ronda de matar a la gente Lag Sí, se ha saltado cinco frames por algún motivo Pero vamos, que no os preocupéis por eso No debería ir mal No veo por qué debería ir mal Al fin y al cabo nunca van mal los live streams Van siempre perfectamente bien Joder A ver, qué suerte estoy teniendo con los otra vez Eh, a ver, este Una cosa que decir El chat va lagueado El chat sí que puede ir con retardo No sé por qué Pero el chat de El chat de Twitch a veces da problemas Pero bueno Esperemos que no No ocurra nada No ocurra demasiado Oye, no le he pegado Joder Ya, está con el puto veneno Sí, sí que le he dado Vale Eh, una cosa que quería decir Eh Aquí lo que vamos a hacer Es Ah, mira Ha subido nivel Mario Bueno, a ver Que Sí, eh Enseguida curaría a Malou Pero antes ¿Qué le subo a Mario? Pou Uno Pou Veis, si es que os tengo adoctrinados ya Entonces Pou No sube mucho Pero la verdad es que tampoco hace falta A ver Lo que voy a hacer Voy a recorrerme todo O sea Daré una vuelta Enfrentándome a todo lo que me encuentre La segunda vuelta No me pienso Cuando Ya esté perdido como un estúpido Ya no me enfrentaré a nada Iré a rusear A salir de esta mierda Porque la verdad es que Este debe ser como El nivel El que menos me mola Es que es bastante Podría haber curado a Malou Fuera Pero Se me ha ido la olla A ver si Me da tiempo a curarle Dentro No hijos de puta Vale No, seis cabrones Vale No a Malou Perfecto Malou Eh Cuérate cabrón Bien No sé que hace eso Ay no El canto Creo que me puede dormir Me parece No ha hecho una puta mierda Pues lo celebro Bien Una vez que está fuera Ah HP máximo Pues nada Sin problema El juego ya os digo Que es bastante olvidadizo Y es bastante Te ayuda Más que Más que te intenta perjudicar La mayoría de las veces Venga Otra vez A la fiesta Vamos a matarlos a todos Mario Vea Claro que sí Como no estás cheto De ataque Ahora mismo Pero bueno Ah Lo que pasa es que Creo que voy a dejar De enfrentarme Contra absolutamente Todo Porque me están saliendo La misma combinación De enemigos Una y otra Y otra vez Es más Ah no No envenenes Voy a empezar A irlos matando Más rápido Las putas ratas Subían No me acordaba Vamos a gastar Habilidades especiales Y que se jodan Y es con esto Lo voy a matar De una prácticamente O de una Más agua Pero no sé A lo mejor El del medio Era un fantasma Y para eso Servía lo de las aguas puras Vamos a seguir probando A meternos en esto No fastidies Creo que he llegado A la primera Donde tenía que llegar A la zona De los fantasmas Estos si que son Los fantasmas Ahora Malou Está regular De vida ¿Cuál parece Más cabrón? La verdad es que No recuerdo Cual era peor Pero yo creo que Este va a ser El más cabrón Va a ser Más chungueras Malou Va a usar Otro rayo Ahí va Le he dado mal Al botón Nos ha hecho Una puta mierda Dark cloud Uff Ha fallado No sé No sé Esquivar Estos ataques Vale El gordo Eso está fuera Ah Lucky Oh dios Esto va a ser Lucky creo que es la primera vez Que nos sale Esto va a ser interesante Ahora lo veremos Bueno a ver Tú vas a volver a hacer Otro puñetero rayo Porque no tengo ganas De enfrentarme a estos Y honey syrup Tenemos que tener Joder al final Bu es el que más ha durado Oh No a Malou no No hay huevo de que haga un ataque No me defienda bien La mayoría de las veces Malo está 10 de vida Debería poderse curar O matar al fantasma Agua pura Vale Esto es Lucky A ver Lo que va a hacer es Que si acertamos Nos va a doblar las monedas Y si fallamos Nos quedamos a nada Aunque hay una tercera opción Que es Eso Bueno ¿Dónde está Yoshi? Buscarlo Decirme ¿Alguien ha visto algo? Porque yo no Izquierda, medio O derecha El medio Siempre parece que es el medio Por cierto Pero luego nunca lo va a ser A ver Tenemos Dos centro Si habéis tenido lag en el live El tiempo es ya imposible Dos centro Un derecha Al azar Que es la opción siempre Dos derecha ahora Es que no sabía Que se activa automáticamente Lo quería explicar Mientras estaba el Yoshi Ahí asomado Y le he dado demasiado pronto Si es el Yoshi trilero A ver Dos en medio Y dos derecha Derecha mismo Pues derecha Creo que ya Venga ya ya Derecha Ah empate Vale Esa es la Estaba en el medio Al final hijo puta Nunca está Siempre parece que está en el medio No sé por qué Y luego nunca está Básicamente Nos hemos quedado igual Pero si hubiéramos cogido La especie de Cosa negra Esa que no sé lo que es La especie de pelusilla Esa de los pies Pues hubiéramos perdido Nos hubiéramos quedado Sin monedas En esta batalla Pero que tampoco pasa nada Mira Mal agua ha subido Venga A ver Como sube normal Cuatro de vida De ataque dos Defensa tres Hostia Ha subido bastante defensa Defensa mágica Tres Y Defensa O sea Y ataque mágico No Ataque mágico Tres Defensa mágica Dos Ahora Que más HP Que aguanta muy poco Lo cual es una buena opción O especial Pou Por algún motivo Para Malou También dicen Dos Pous Estrellica Dos Estrellica Y dos Pou Tres Estrellica Y dos Pou Y una HP Pou HP Que aguanta poco La Estrellica Estrellica Va a ser Estrellica Vale Ha subido dos Y uno No está mal Vale Yo creo que voy a pasar De enfrentarme a los fantasmas Voy a activar Lo que tengo que activar Oye hijo de puta Ahora mismo lo que he hecho es He drenado el agua No he tenido oportunidad De enfrentarme a ningún pez Porque He llegado al sitio Donde tenía que ir Es la primera vez que me pasa O sea Lo puedo mirar una guía Y perderme Y ahora Me he metido a la primera Donde me tenía que ir La cual es extraño Ah espera Subió de nivel malo Así que no hace falta curarle Pues cojonudo Y esto me debería devolver al principio Oh Me ha sacado fuera Bueno no pasa nada Vuelvemos a entrar Es más Y guardamos Eh Si Perfecto Pou es fuerza y defensa Pero claro La defensa también le viene bien Pero defensa mágica también Es que la verdad Es un poco Hay gente que lo que hace Es que directamente va Oye no había algún secreto por aquí Espera 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 un momento Creo que había un secreto por aquí Me lo puedo estar imaginando Y puede ser mentira Pero Si salto al azar No había un cofre secreto Me ha hecho en alguna parte por aquí Es que las alcantarillas son muy cabronas Hay un montón de De Bloques secretos Que mierda me salió Hay un montón de bloques secretos Y nunca me los hago todos O sea nunca Nunca recuerdo dónde están Quiero decir Hacérmelos todos Ni de blast O sea Yo creo que en la vida Vale ahora está drenado el agua Pero espérate A los peces si que me voy a poder enfrentar Tú ven pa'ca Ven Ven pa'ca Otra vez se ha lagueado Eh Nada que va Frames se ha saltado dos Peces voladores Gobi Se llaman los peces No me acuerdo ya de nada Este puñetero juego Macho Me cambio Los nombres ¿Cómo se llama un pez gobi? Ahí está Lo tienes retardado Pero por qué lo dices ¿Por el lag? Porque si es por el Si es por el El chat El chat va unos cuantos segundos después Aunque esté yendo bien Creo que Voy a enfrentarme a los enemigos Porque me da la sensación De que lo voy a hacer demasiado rápido Y el jefe de aquí Es bastante cabrón El jefe de aquí Es bastante chungo Y voy a necesitar toda la experiencia que pueda A lo mejor subir un nivel más Con cada personaje O algo así Me he cubierto como el culo Pero bueno Porque el jefe de aquí Me da miedito El jefe de aquí Era bastante cabrón La primera vez que te enfrentabas Contra él Los peces eran los chip chip Sí, pero aquí les cambian los nombres Porque sí Pero gobi, macho A ver Recuerdo Vale, recuerdo haber estado aquí antes Voy a enfrentarme a ti Porque es lo único que veo Mierda Bien Mario, no Pero es un RPG Todos los RPGs Parece que están atacando Al espacio que hay delante suyo O sea Todos los RPGs Parece que atacan al aire Por lo menos Hasta la época de Un momento A ver Por lo menos hasta la época De la Playstation O sea En el Final Fantasy No me digas que parecía que atacaban a los enemigos Parecía que atacaban al aire También Ahora Arriba o abajo Decididlo vosotros Que yo La verdad O sea No me acuerdo a donde me llevaba cada cosa Así que Va a ser totalmente al azar Lo que voy a hacer Así que arriba o abajo Cambian los nombres Como con pitch No, pero pitch En realidad Al principio Se llamaba Toadstool Vamos Toadstool No reconoce la pronunciación en inglés La verdad Arriba, arriba Abajo Arriba, arriba Abajo Arriba Dos Tres Abajos Dos Arriba Pues abajo Abajo parece chungo Porque Está así como un dio Oh Fantasma Oh, oh, oh Aquí hay cosas Uh, guardar Tengo que Tiene Me parece que había una forma de llevarla ahí arriba Porque hay un Un cofre secreto por ahí O sea Un secreto no Hay un cofre ahí arriba Y seguramente tenga algo bueno A ver Fantasma Ven aquí Que me estás tocando las narices A ver si esta vez malo Podemos hacer el Thunderbolt bien A ver si podemos darle a todos Y matarlos Ahí El tiempo bien Buah No quita una puta mierda Para matar del medio Los ataques tienen Los ataques Sí, son los monstruos Todos los ratos Joder Los ataques tienen que ver Con Mario Lo que Más bien poco Los únicos ataques Que son un poco así de Mario Son los de El propio Mario El resto son No tienen nada que ver Son totalmente Es Squirrel Que hizo el juego Son totalmente Que parece sacado De Final Fantasy Esto Que no está mal Pero queda Le he dado bien No me jodas Pero queda un poco raro Toadstool Sí, pero Peach Hasta No sé cuándo No lo empezaron a llamar Peach Yo creo que hasta el Mario 64 No la llamaban Peach En ningún lado O sea, no se llamaba Peach Y luego le cambiaron el nombre Nadie sabe muy bien por qué ¿Cuántos personajes Puedo meter en la batalla? Hasta tres A ver, por aquí ya no hay nada Vamos para abajo Oh no Venga ya Este es el jefe Pero ¿Cómo demonios He llegado ya hasta aquí? ¿Me enfrento ya a él O me voy para atrás? Es que Me he metido por el lado bueno A la primera Nunca ocurre esto Voy a darme una vuelta por ahí No sé Siento que estoy con demasiado poco nivel Pero sí, voy a guardar aquí Porque ya que sé que aquí es Donde nos enfrentamos a él Ya te digo yo La primera vez que me hice Yo creo que las Kero Seawars Di más vueltas que un gilipollas O sea Pero un montón Voy a ir por el lado de arriba A ver si hay A ver si llego a cogerme algún cofre más Ah, vale Yo pensaba que esta sala era obligatoria Ves, es que aquí está ¡Ah, mierda! No me acordaba Cofre falso Lo metieron en este juego también Hijo puta Bueno, pues contigo no hay piedad Machaca el botogón ¡Oh! No, me jodas que te dan igual Los ataques especiales Le dan igual los ataques especiales Vale, ya lo sé A cuerpo, a cuerpo Tenemos que ir Nah, no me puedo cubrir Putos cofres falsos, macho Claro En el Mario En algún otro Mario RPG Metieron cofres falsos Solo en este Porque yo creo que solo fue en este Dios, como quita el hijo de puta Si no me ha matado a la nube A ver Mario Necesito curarme Voy a revivir primero a Malou Y con Malou voy a curar a A Mario Porque esto está Madre mía El pit mía Lo voy a tener que gastar No tengo que haberlo guardado para el jefe Aunque ahora que es el camino A lo mejor lo puedo rusear Y puedo Puedo volver a curar Puedo volver a comprar objetos Porque tal vez tengo pocos objetos Y ya enfrentarme al jefe luego La verdad no sé Esto Es más complicado de lo que esperaba Nah, no me cubro ni Ni aunque me paguen, macho Voy a utilizar a Mario para curar A Malou para curar a Mario Y a Mario para tanquear Y ya está ¿Hasta qué hora estaré? No sé Las 8 o algo así Vamos Déjame cubrirme Joder No sé Cuándo le tengo que dar Te podías morir ya, ¿no? Hijo puta Por el amor de Dios Muérete Nada que no Es el vídeo, ¿no? Pero el vídeo no debería tener lag, ¿eh? Debería ser la conexión Ah, bueno Hasta luego bilingüe Ya nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Yo mientras voy a ver si no muero Vilmente aquí No, no, no A ver HP Rain No, a ver Especial a Mario Eso es Para ser mini jefe no Pero es bastante duro El puñetero cofre este Y la verdad es que no te lo esperas La verdad es que no me lo esperaba Ya no me acordaba que había un cofre falso De hecho no me acordaba que existía el cofre falso Y son duros los cabrones Pero sí Espero que me des un huevo de experiencia Joder, se está centrando en Mario Le está metiendo una paliza Pero sí Esto que me acaba de hacer No sé, la verdad Quitome A ver, Nesty Por ahí no se va Se va por el otro lado ¿Te entiendes? Ahí va Que ahora no creo que iba a decir A ver, se spam Que coño, Pukininja, ni que hostias Tú, usa tu casa A ver, tú Estamos Hostia, hostia Espérate un momento Creo que lo he baneado cinco veces ¿He baneado a alguien que no debería? No, eh Ha sido Vale, he baneado al que era Guay va Es que madre mía Se me había lagueado Creo que hasta el live stream Ha podido caerse un momento Pues alagueado un montón Pero bueno Que el cofre es un hijo de puta Y hay que matarlo Ya está Ah, tuve por fin Vale, me daba Un Esto va a ser bueno Para el jefe Me parece Aunque ahora mismo No recuerdo Equipación Míralo Tú, malo Que no tienes nada Te vas a equipar esto Esto es El emblema este Lo que hace es que Que no puedan transformarle O sea, por ejemplo Cuando me Creo que no se han visto Los ataques todavía O bueno, sí Creo que se ha visto uno Que transformaban al personaje En una seta Eh Si ese ataque No les afecta O sea, no pueden transformar Al personaje que lleva esto Ni en setas Ni en espantapájaros Son los típicos ataques De congelar Básicamente Que es Pues no puede hacer nada Porque está transformado En no sé qué pollas ¿No? Pues eso Oye Ah no, Malou No tiene arma todavía Ahora ¿Cómo hemos acabado De vida y esas cosas? A Mario no le vendría mal Tomarse una seta Por ejemplo Solo tengo dos más Y no tengo revivir Uh Voy a tomarme un flower tab Para recuperar esto Y subírmelo en uno Y Malou Lo que va a hacer es curar Y así Ya está Vale, perfecto Malou pega un flojo No tiene arma física Pero no solo es que No tiene arma física Sino es que Que además que no pega Se acabra en la puta rata Que no pega fuerte Con ataques físicos Pega con Con ataques mágicos Lo que más De Ah, venga ya No me Joder ¿Por qué le gusta a todo el mundo Envenenar? Y la rata se va Vamos a Vamos a hacernos esto Rapidillo Pero me gustaría subir Un nivel más Por lo menos Con Mario Antes del jefe Porque Noto yo Que me va a costar Ese jefe bastante Bien Otro flower Lo que sea ¿Por qué ratas? ¿Por qué? No sube nadie ¿Se puede mirar En las estadísticas Cuánto le falta Para subir a la gente? Next level 26 Y 37 No deberían No deberían faltarles demasiado Eso sí No voy a enfrentarme A las ratas normales Estas Salvo a esa Que ha aparecido de la mierda Voy a ver Voy a explorar un poco Quiero ver si hay algún objeto Porque los objetos Son lo más Lo más importante Yo creo Aquí Hay bastantes Hay bastantes objetos Por ahí ¿Malu utiliza algún arma? Sí, utiliza armas Pero no se la han dado Prácticamente Una cosa que hacen casi todos En este juego Es Que Los personajes Consiguen su primer arma De forma especial O sea ¿Se la da algún personaje Por la historia O hay que encontrarla Porque es secreta O cosas así Pasa con todos los personajes Que yo recuerde Vale Esto ¡Hostia! Hostia, hostia Vale Ya decía yo que había algo importante Deja de bailar Hijos de puta Fantasma ¿Qué cabrón? No No ¿Dónde está ese fantasma? Ah, vale He perdido La mitad de la estrella Como un estúpido Y ahora no sé ¿Dónde estoy? Ah, vale Dios ¿Dónde coño he vuelto? Creo que he vuelto bastante para atrás Ahora es cuando ya me empiezo a perder otra vez Y no sé a dónde coño voy a ir Pero bueno Vamos a ver Voy a golimiar por Todos lados Vale He vuelto hasta aquí Perfecto Mierda Mierda Putas ratas Vale Ahora les tiene que quedar Nada para subir Saca Puyo Te recomiendo que salgas y entres Luego te orientas No, pero no me he desorientado todavía Después de meterme en esa tubería Ya sé dónde estoy No te vontade Vamos a ir Puntos